Rechiflado en mi tristeza Rechiflado en mi nido Fuiste buena consecuente Y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrás querer Se dio el fuego de remanche Cuando vos, pobre, percantas Cambeteabas la pobreza En la casa de tensión Hoy sos toda una bacana La vida te ríe y canta Los morlacos de los tabios Los tiras a la marchanda Como juega el gato maulaco Del misero rato Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Que burpieron los hogarios Las abrigas y el gavión La milonga que va grande con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudrinca milongueras prevenciones Se me ha entrado muy adentro en el corazón Nada debo agradecerte en mano a mano a mano No me importa lo que hagas No me importa lo que has hecho Lo que haces ni lo que harás Los favores recibidos Trigo haberte los pagado Y si alguna deuda chica Sin quererse ni ha brindado En la cuenta de notario Que tenés Se la tardá Mientras tanto Que tus triunfos Pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila De riquezas y placer Que el bacán que te acamala Tenga pesos duraderos Que te abracen las paradas Con cajillos milongueros Y que digan los muchachos Que es una buena mujer Y mañana cuando seas descolado Vuelve viejo Y no tengas esperanza En tu pobre corazón Si precisas una ayuda Si te hace falta un consejo Acordate de este amigo Que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que puedes Cuando llegue La ocasión